Pero ellos tuyos andan rompiendo ovejón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Olé, no, puse el cabrón! ¡Tiene el beat, tiene el beat! ¡Tiene el beat que tu arete no es con de plata! Tranquilo que... ¡Allama! ¡Dámelos que yo no soy mango! ¡Y de plata pa' que uno en rata, manito, su oro blanco! ¡Ya ganaba! ¡Tiene una chiquita! ¡Heavy, bacano, flaco, largo y soy artista! ¡Qué torre en exceso! ¡Qué torre en exceso! ¡No van bullas, ya tú son profesores! ¡Tiene el beat que todavía hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¿Sabes qué es lo que es? Que nosotros tenemos talento. Tenemos talento, pira de talento. Pero con esta barriga parece que es tu plato talento. ¡Eeeeh! Mi plato talento. No digas que lo que pasa es que soy un plato y no trabajo un cabaret. ¿Qué tanto entonces tú te quitas? Plato Ceci, conté la cotilla, o sea, físico y culturista. ¡Oh, tranquilo, ven pa' acá, que lo guá! ¡Heavy, ven, que la llamo va a improvisar! ¡Tranquilo, ven pa' acá, querido frina! Ni filmado con el monkey, tú estás echando una linda. ¡Echando una linda, no! No me hagas eso. No pasa, y tú no gusta el paso, es un proceso. ¿Qué tanto entonces, una veterana, uno come pescado frito, todo día vaina bacana? No me hagas eso, es decir que todo día vaina bacana. Que si tú estás comiendo una sola vez a la semana. ¡El diablo! ¡Oh, mentira! Que la llama se va a botinar y contigo va a improvisar. Ok, ya tú, ya tú, entonces, tu costura tan torta. ¿Cuándo tú has visto que el camarón engorda? No me hagas eso. Que yo no estoy homo. Camarón, el angote, es lo que yo como. ¡Ey, sí, 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 sí! Tranquilo, ven que te van a prender una vela. Si tú no engordaste cuando te comiste el diente de esa vela. ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Ey, sí, 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 sí! ¡Ey, sí, sí, sí! Dale, Elby, dale, 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 dale. ¡Ey, sí, 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 sí! Tiene el bien que llegó el delincuente y mi cultra amigo Selma impertinente. Es que yo le tiro la llama y lo mato de repente. ¡Por favor, Dios, regálame ese diente! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Una vaina vacana! ¡Tú cosas ahora tienen cana! ¡Míclame un tramega una vaina vacana! ¡Tú nunca usaste a Utení vacanos! ¡Nunca empana! ¡Un afro tú akeroso es que yo soy grandioso, improviso, te mato porque soy peligroso! ¡Es verdad! ¡No usado a Utení de pan del agua! ¡Ya me te lo harás gratis! ¡Usted nunca ha cobrado! ¡Oh! ¡No he cobrado! ¡Yo nunca he cobrado! ¡Sí! ¡Yo nunca he cobrado! ¡Ey, pregúntaselo a tu pana! ¡Nunca he usado Utení de pana! ¡No! ¡Nunca tenis de pana! Tenis mío Tú sabes que es lo que es, palo Tranquilo No me digas nada Que yo tengo matas Y si son de pana Le di los cuartos Y yo me los fueron a comprar No me digas nada Que yo soy un talibán Te voy afuera con una tola Dime Tú eres Wachimano Ok, tranquilo Ven para acá que tú la macaste Ni cantando con monkey black Tú te has arao Nunca te pegaste Ok, ven Yo tengo el más Es que pegaste No es así Llama Es al paso Ok, está todo Entonces tú la macaste No te voy en los carros Sonando Dije que no tienes más Ok, tranquilo Que te guarda la luz Suave Tú sabes Tú no estás cogiendo Para el debut En YouTube Tranquilo Para que te impresiones Pero de lejos Te estoy notando Los personas Ustedes van notando Los pistoles No me hagas Tú te quitas Es que las mujeres Te ponen a doblar Y en filipas Tú sabes que lo que es El químico tanata Rompo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapa Todo día vaciado Por eso Pero no la maco Tampoco fumó tabaco Y si fumara tabaco Entonces tuvieras nota Yo improviso Tú te asuta Tiembla Y te da la gota El diablo Vamos a impresionar Pero heavy Tú la macate Tú la macate Es verdad Tú la macate Son lambonas Todos estos color chocolate Ahora sí maestro El color chocolate Como tu cabello Le paso a la mano Y me cortaste El diablo La macate Con un bate Lleno de clavo Aquí hay que date El diablo Tranquilo Deja tu palomería Que lo cerquillo Con los dientes Shakira te lo hacía No te rías No hay palomería No me diga esto A mí no me diga nada Me lo hacía Shakira Ella es linda A ti te lo hacía Blah Porque ahí está Pero entonces la vería Blah te agarra un pique Y te muerde a mordilla Diablo Diablo Te muerde a mordilla